Música Empresa dedicada a la venta de maquinaria en todos los sectores, ferretería, panadería, repostería, que ese es nuestro fuerte en sí. Pero también vamos a los sectores de farmacia, laboratorio, personas emprendedores que quieran empacar sus carnes, niveles, vegetales, cubiertos con este empacador a propa horizontal. ¿Ustedes también tienen un producto o esto es un entrevista? Me intervista para nuestra cuenta de YouTube, somos el canal de televisión. Me parece interesante, veo empaques pero también vienen con su logotipo, ustedes se encargan también de aplicarlos. Esta es una persona que conocemos que personaliza los empaques con la que trabajan las máquinas, que también le estamos dando la información al momento de adquirir la máquina, saber con quién puede encontrar sus plásticos y personalizarla con el nombre de la empresa o el producto que están vendiendo. Gracias. No, no, no. Xs. Excelencia. Buena incertidad. Buenas propuestas. Gracias.